El César ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me permite esos documentos, por favor? Sí, aquí, en el currículo Bien Ingeniero comercial Así es Perfecto Licencia conducir la tenías al día? Sí, al día Ya, perfecto ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El problema? Bueno, principalmente ¿Tú hubo algún problema en llegar acá ahora? No Estamos un poquito... ¡A mi madre! Perfecto Aquí está ¿Sí? Sí, sí, mire, mire ¡Mire! ¡Mire! ¡Mierda, no! ¡No! ¿Hay alguien? ¿Dónde César? ¡Aló! ¡Gracias!